Machine Learning aplicado al Asset Management no es algo nuevo. Si podemos ver en el fondo Medallin, desde 1988 fue que Jim Simons empezó a utilizar matemáticas específicamente Machine Learning y al día de hoy hedge funds que siguen utilizando Machine Learning o Inteligencia Artificial han logrado un mejor rendimiento hasta tres veces más que el promedio de la industria de los hedge funds. Vamos a ver un video en palabras mismas de Jim Simons diciendo cuál es su receta secreta para estos retornos ajustados al riesgo. ¿Es esto que se llamaba Machine Learning? ¿A qué es lo que se llama Machine Learning? Es lo que se llama Machine Learning. Así que si encuentras cosas que son predicar. Y puede pensar que tal y tal que se puede o sea y tal que puede o sea y tal que se puede o sea y tal que se puede o sea y tal que se puede. ¿Qué disciplina es de las matemáticas o disciplinas? ¿Es es multidisciplinaria o estamos hablando? Es más de las estadísticas. Es más de las estadísticas y algunas teorías de probabilidades. Podemos utilizar esta gráfica que la compara contra el Standard & Poor's 500 y vemos cómo de haber invertido 100 dólares en el año de 1988 hasta el 2018, esos 100 dólares por el interés compuesto y los mismos retornos habrían crecido a 398.7 millones de dólares. En ese periodo de poco más de 30 años. Algo interesante es que para lograr estos retornos no estuvo asumiendo un riesgo demasiado encima del mercado. Dicho de otro modo, no fue necesariamente por una prima de riesgo que logró estos retornos. Interesante ver cómo ya desde 1988 había fondos como Medallium Fund que estaban aplicando el Machine Learning al Asset Management. Para ver un poco el impacto a más amplio nivel y todas sus repercusiones a nivel global, podemos citar aquí a Andrew Engie, uno de los principales profesores de Machine Learning de la Universidad de Stanford en California, quien ve el impacto del AI como la llegada de electricidad a el mundo de las máquinas de vapor hace ya más de 100 años. No va a haber ninguna industria que no será transformada profundamente en los próximos años por la inteligencia artificial y por supuesto las finanzas y el asset management no son una excepción. Antes de comenzar en forma, me encantaría poder hacer una distinción. A veces se utiliza AI, Artificial Intelligence, Machine Learning y Deep Learning como sinónimos. En cierta perspectiva podrían serlo, pero estrictamente hablando, Deep Learning es un subconjunto del Machine Learning que a su vez es un subconjunto de la inteligencia artificial. Dicho de otro modo, no todo el AI solo se reduce a Machine Learning. En los ejemplos que estaremos viendo, estaremos viendo específicamente Machine Learning, no necesariamente Deep Learning y Machine Learning de nuevo es un subconjunto del AI o la inteligencia artificial. Podemos ver de nuevo que el Machine Learning en sí no tampoco es nuevo. Desde 1959 se crea esta área del conocimiento por Arthur Samuel, primero en Bell Labs y luego en IBM. Y lo describe como un área del conocimiento que le da a las computadoras las habilidades de aprender sin ser explícitamente programadas. Dicho de otro modo, aprenden las reglas, los patrones y las variables predictivas dentro de la data misma sin que sea un programador humano, un experto, el que les diga cuáles son esas reglas o esos sistemas expertos. Su objetivo, aquí lo podemos ver jugando damas chinas, era que una computadora pudiera jugar mejor damas chinas que el mismo programador que la había programado. Dicho de otro modo, que fuera como un niño que daba ciertas condiciones, cierto contexto, pudiera aprender y crecer ese conocimiento aplicado sin ser explícitamente enseñado. Vamos a ver varias aplicaciones del Machine Learning. Me voy muy rápido en esta parte. La primera vez que el AI se ve a gran público quizá fue en aquella película legendaria de Stanley Kubrick, Odisea del Espacio 2001, con Hal, esta supercomputadora que se describiría como incapaz del error. Y se hacían las preguntas de cómo la inteligencia artificial era capaz de una cierta humanidad o no. Interesante ver cómo esta primera aproximación al AI tenía que ver cómo podía emular al ser humano en casi todas sus capacidades o superarlo. Sin embargo, vamos a ver cómo hay una especie llamada de Narrow AI, que es AI aplicado a áreas de conocimiento, en nuestro caso el Asset Management, con el Machine Learning. Quizá algunos tengan en mente Deeper Blue, cuando fue la primera vez que ante gran público un sistema de Machine Learning le ganó a Garry Kasparov, considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Y ante la sorpresa de todos, fue una de las primeras áreas del conocimiento, donde no solo se equiparaba con un humano, sino le ganaba en condiciones de igualdad. Todos conocemos los casos de Tesla, de los autos que se manejan solos. Podemos ver cómo la mayoría de las empresas automotrices ya están involucradas en la aplicación de Machine Learning, en el manejo asistido o self-driving cars. Por supuesto, no solo se trata de juegos, películas, la salud, healthcare, es un área de conocimiento fascinante para la aplicación de Machine Learning. Mereció resultados donde podían ser mejores que analistas o doctores humanos en la detección de cáncer de piel de una de las principales publicaciones, la revista Nature. Y bueno, son todas las áreas de diagnosis, tratamiento, prognosis, descubrimiento de nuevas medicinas y administración de pacientes, donde por supuesto también el AI está siendo utilizado. Y finalmente, para concluir con esta sección, podemos prever a partir de este estudio de PricewaterhouseCoopers, que para el año 2030 el impacto global del AI se va a concentrar principalmente en China y los Estados Unidos de Norteamérica, generando 15.7 trillones de dólares en impacto directo mediante esta aportación del AI a la economía global. Para entender un poco de cuál es o de dónde viene todo esto, damos ahora un salto 3200 años antes de Cristo y podemos ver aquí una de las primeras expresiones de la escritura humana. Esto es las primeras expresiones que tenemos de data, data entendido como hechos, ya sean numéricos, en palabras, sonidos, imágenes, así como la metadata que describe justamente el contexto en que fue creada esta data. Y aquí podemos ver que curiosamente las primeras expresiones de escritura humana no tenían, durante muchos años no sabían qué era, y luego se descubrió que no tenían que ver con religión, con arte, sino tenían que ver con llevar la cuenta, estos eran los contadores de la antigua Babilonia, hoy en día Irak, que llevaban la cuenta de los tributos. Dicho de otro modo, la data desde sus inicios, la escritura humana como tal, siempre ha estado directamente ligada a temas de comercio, finanzas, planeación y política fiscal. Asimismo, hay pocos que no conozcamos ya al día de hoy la ley de Moore, la ley de Moore no es una ley física, sin embargo sí es una ley empírica donde podemos ver cómo la capacidad del número de transistores integrados se duplica aproximadamente cada dos años. Aquí podemos ver esta línea ascendente y esto nos lleva a entender un poco el gran volumen de data que se está creando todos los días, minuto por minuto, segundo por segundo. Podemos ver que el 90% de la data que existe al día de hoy en el mundo ha sido creado en los últimos dos años y todos los días creamos 2.5 quintillones de bytes de data. Aquí podemos ver cómo desde los mensajes de WhatsApp a webinars como estos y por supuesto la metadata que todos estos data points están creando, todos estos se guardan y se almacenan en servidores para su interpretación y explotación, ya sea presente o futura. Se ha hablado mucho de Big Data, para ser más puntuales en este uso de esta denominación, hablaremos de data en grandes volúmenes, alta velocidad, gran variedad, distintos grados de veracidad, distintos grados de valor y distintos grados de variabilidad, multidimensional y compleja en toda la amplitud de la palabra. The Economist ya hace algunos años también le dedicó a la data una portada y mencionaba cómo así como el petróleo fue uno de los commodities, por llamarlo así, más valiosos del siglo pasado, del mismo modo sería data, el nuevo oil, y cómo habría que encontrarlo, extraerlo, refinarlo, distribuirlo y por supuesto monetizarlo. Específicamente, y ya entrando en materia de cómo se aplica las distintas fuentes de data, familias, categorías de data al asset management, podemos ver cinco grandes familias. La que es más común para asset managers podrían ser las primeras tres, data de mercado, todos los ticks, todas las transacciones que suceden en el order book de cada uno de los mercados, también data financiera core de las empresas públicamente listadas, estos son los libros contables, lo que estaría viendo el CFO o accionistas de la empresa o analistas fundamentales, Warren Buffett, por ejemplo, le encanta pasar horas y horas leyendo este core financial data. Por supuesto, data macroeconómica, tasas de empleo, desempleo, toda una serie que conocemos muy bien de data macroeconómica, con una periodicidad mucho más amplia, está a diferencia de los ticks que acontecen cada milisegundo, cada microsegundo, economic data sucede dentro de un calendario económico previsible. Aquí vamos a hablar en los siguientes slides de la data alternativa y de la data derivada, que son modelos y data, como su nombre indica, derivado de las otras cuatro familias. Aquí, por ejemplo, se puede inscribir el utilizar fórmulas de los aceleradores de partículas o de la meteorología aplicada a data, por ejemplo, de mercado. Podemos ver cómo la data tradicional, por llamarlos así, en este ejemplo de Wall Street, podría ser vista como los precios de las acciones, la data fundamental y los estimados de los analistas. Sin embargo, si hacemos un zoom out, podemos ver cómo la data generada por el consumidor, la data generada por el Internet of Things, la data generada por la agricultura, recursos naturales, todas las señales generadas por el B2B, logística, high tech y construcción. Aquí podemos ver ejemplos muy concretos de cómo logística. Uno puede complementar la data, por ejemplo, de la simetría entre la deuda comercial entre países, pues contando todo en cada uno de los puertos desde el punto de vista logística, cuáles son el tipo de bienes que se están transaccionando. Aquí entra telemática y machine learning de los manifiestos de los barcos, de tal modo que se puede hacer un tracking casi en tiempo real de este movimiento masivo de bienes. Por ejemplo, desde el punto de vista de imágenes satelitales, vamos a ver un ejemplo hacia el final del webinar, puede dar imágenes de muy alta resolución, para que nos demos una idea, ya están los satélites promoviendo para uso civil con un nivel de exactitud casi capaz de leer las placas de un auto. También, por ejemplo, toda la data transaccional de los consumidores, cada vez que se hace una compra con tarjeta de crédito, de débito, cada vez que llega un recibo al correo electrónico de esa compra, eso deja una huella de que en la data puede ser más adelante explotada como una variable predictiva. Vamos a ver que estas diferentes fuentes de data alternativa, como la utilización de las apps, el volumen y contenido de redes sociales, el tráfico web, los clics, es generada en este caso por individuos. Por otro lado, también tenemos la data generada por negocios, los récords bancarios, la cadena de suministro, la data corporativa, al grado de que ya de forma desagregada se puede acceder a los datos, por ejemplo, de los privados, y sí se puede ver que, por ejemplo, de Omaha, Nebraska, está habiendo muchos vuelos de jets privados, por ejemplo, a Tokio, se puede ver o derivar que ahí hay un futuro merger and acquisition, por ejemplo. Sensores como imágenes satelitales que ya mencionamos, pronósticos del clima, si uno puede pronosticar, por ejemplo, la temporada y magnitud de los huracanes en el Golfo, probablemente podrá tener una variable predictiva muy útil para poder predecir el precio del petróleo texano y cómo están fluyendo desde las refinerías y de las plataformas petroleras del Golfo, esa cadena de suministro. Y, por supuesto, data de geolocalización, entre otros Waze, o la data de estos autos que se manejan solos, de los trailers que tienen GPS para seguir las rutas, todo esto se conoce como data generada por sensores. Recapitulando, es esta diferente data generada por individuos, negocios o sensores, cómo podríamos hacer una estructuración de primer nivel de las distintas fuentes de data alternativa. ¿Cómo se utiliza esta data en el día a día de los fondos? Bueno, podemos ver que el 43% de esta data, llamada web scraping, data que no es hecha pública necesariamente mediante un API oficial, donde es una empresa de análisis, una analista, que entonces utiliza métodos algorítmicos para, como su nombre lo indica, rascar o escarbar y poder sacar esa data. Por ejemplo, hay un ejemplo de GoPro, donde se pudo ver a partir de el número y cantidad de reviews que tenía la cámara, donde se pudo ver que estaba subiendo el volumen de compra y se pudieron adelantar entonces a los earnings de esta empresa. Podemos ver también como credit y debit card data, es una fuente fundamental donde ya no se estaría estimando, por ejemplo, el número de consumo o el consumer sentiment, sino realmente se estaría viendo por nivel desagregado. No es que alguien pueda ver tal consumidor compró tal cosa, pero sí puede uno tener una muestra representativa que permite hacer proyecciones e interpretaciones estadísticas con cierto grado de significancia. Por supuesto, si el nuevo iPhone, por ejemplo, de inmediato tiene en redes sociales un reviews negativos por parte de los consumidores que dicen, oh, está muy caro, la cámara no está tan buena, no se compara tan bien con los features de otro teléfono, podríamos pensar que entonces las ventas, sobre todo en el mercado chino, que es fundamental para el precio futuro de la acción de Apple, sería una buena variable predictiva. Por supuesto, el ranking que tiene una aplicación móvil dentro de las app stores del mundo, más las estrellas, más los reviews que ponen los usuarios, es otra variable predictiva, así como web traffic, satellite, geolocation y los recibos de correo electrónico con un 19%. Esto es simplemente para darles una visión, llamémosle así, amplia, de cómo se utilizan estas diferentes fuentes de data alternativa y cómo son complementarias, por supuesto, a la data de mercado, a la data fundamental y a la data macroeconómica. Aquí haremos una pequeña pausa para hacer zoom in ahora a cuál es el pipeline de uso de esta data. Es muy importante tener data que tenga en sí la capacidad de contener variables predictivas, features, como se le llama en el machine learning. Y estas variables predictivas tienen que surgir de no solo tener la data adecuada en tiempo y forma y el formato, sino, por supuesto, que esta se logre limpiar, preparar, manipular, para que entonces los modelos de machine learning les puedan sacar el mayor jugo, el mayor provecho y tengan la máxima capacidad predictiva. Estas simplemente son hipótesis y estas hipótesis, hay un dicho que dice que todos los modelos son más o menos falsos, pero hay unos más útiles que otros. Y en cierta medida es cierto este dicho y es por eso que se hace un testeo out of sample, que quiere decir se entrena en un periodo de tiempo conocido y luego se hace un embargo o se hace una parte de la data que nunca ha sido tocada o vista por el modelo y entonces se deja que el modelo haga las predicciones en esta data que nunca ha visto antes. Y es con esta out of sample donde se testea si efectivamente el modelo está teniendo el performance esperado. Y, por supuesto, esto no es un método lineal, es iterativo, incremental y va teniendo de nuevo una repetición del ciclo. Aquí me permito citar a la doctora Marco López de Prado, una de las grandes mentes y embajadores de la aplicación del machine learning a el asset management y menciona, al igual que Andrew N. G., cómo está transformando por completo y para muchas generaciones en el futuro la aplicación del machine learning en cómo se invierten hoy en día y cada vez más en el futuro, específicamente en el tema financiero. El doctor Marco López de Prado tiene una característica muy particular donde no solo es un investment manager de más de 20 años de trayectoria, al día de hoy él es el encargado de las inversiones del Fondo Soberano de Emiratos Árabes Unidos, sino que además también es profesor en la Universidad de Cornell e investigador del U.S. National Research Laboratory en Berkeley. Dicho de otro modo, ha hecho investigación a nivel secreto de Estado de Estados Unidos, así como también es profesor para avanzar la parte de ciencia computacional, machine learning aplicado al asset management, como también tiene 20 años de práctica en industria administrando fondos al día de hoy, por ejemplo, de 700 mil millones de dólares en assets under management. Y en esta descripción de la aplicación del machine learning en el asset management, se podría ver como que un machine learning algorithm aprende patrones complejos en un espacio altamente dimensional sin ser específicamente dirigido. Se parece un poco a esta primera definición que escuchamos al inicio. Y vamos a descomponer esta definición. Quiere decir, aprendes y ser específicamente dirigido a diferencia de otros algoritmos donde se le impone una estructura a la data. En este caso, los modelos de machine learning encuentran patrones en la data, encuentran esa estructura en la data sin quererle imponer un modelo preestablecido a esa data. Si no se permite que la data hable por sí mismo y también es por eso que es tan importante tenerla previamente preparada y limpia para este objetivo. Lo segundo es, aprende estos patrones complejos. No necesariamente son patrones lineales. Pueden ser patrones que se repitan en diferentes dimensiones, llamémosle fractálicas a lo largo del tiempo. Y finalmente aprende en un espacio multidimensional donde del mismo modo en que podríamos ver como la química o la cocina no simplemente es la conjunción de diferentes ingredientes, sino como estos ingredientes a su vez tienen unas reacciones en cadenas cuya combinación da un resultado mayor a la suma de las partes. Aquí podemos ver en este ejemplo una matriz de correlación de 1000 por 1000 y vamos a ver cómo en estas matrices de correlación se pueden utilizar métodos, por ejemplo, de clustering que son para agrupar por afinidad para darle estructura a esta matriz de correlación. Aquí tocamos un tema muy importante que es el feature importance, que es estas variables predictivas. Jim Simons lo mencionó en su entrevista, cómo se intentan encontrar estas variables predictivas. Dicho de otro modo, el poder predecir los huracanes en magnitud y tiempo en el Golfo tiene una relación de causa-efecto con el precio del petróleo y de los cadenas de suministro en Texas, pues parecería que ahí hay una relación, pero no confundamos correlación con causalidad y es aquí donde el feature importance nos puede ayudar a determinar no sólo cuáles son las variables predictivas o features llamadas en el machine learning, sino cuál es la magnitud y varianza de esas variables predictivas. Dicho de otro modo, y por poner un ejemplo a la ley de la gravitación universal de Newton, podríamos ver con este feature importance que la masa y la distancia son features claves para poder derivar esta fórmula analíticamente. Dicho de otro modo, podemos ver a partir de la observación directa del comportamiento de los mercados cuáles son los verdaderos factores que están teniendo un impacto real en el performance. Dicho de otro modo, a la pregunta de qué es más importante la data de mercado o un indicador técnico versus un indicador o el análisis fundamental o esta data alternativa o esta data macroeconómica, pues la respuesta sería depende del momento, depende de ese momento cómo van a estar funcionando de una forma dinámica con diferente magnitud, con diferente importancia y la respuesta a esa pregunta sería pues en cada momento van a ser más o menos importantes cada uno de estos variables predictivas. Dicho de otro modo, como sabemos, estas son series de tiempo y el tiempo todo lo modifica y todo lo cambia. Aquí podemos ver una forma esquemática muy sencilla de entenderlo donde tenemos una serie de variables predictivas que se consideran que tienen poder, como su nombre le indica, predictivo. y a partir de este filtrado, si lo queremos ver así, esta selección de los features que tienen un impacto mayor en el performance futuro, podemos entonces descartar y solo quedarnos con los selectos, los más importantes. Del mismo modo en que un director de orquesta, por ejemplo, determina en qué momento deben entrar qué instrumento y en qué medida, del mismo modo podemos ver este feature importance que va seleccionando cuáles son los features con mayor probabilidad de tener señales predictivas. Y el uso del machine learning al asset management es muy amplio. Puedes utilizar, por ejemplo, affinity propagation o main fault embedding. Aquí no voy a entrar demasiado en tecnicismos, pero responden preguntas concretas. ¿Qué assets se mueven juntos como parvadas, como si fueran parte del mismo sector, aunque tengan una industria diferente? ¿Cuáles son estos factores que están impactando en el precio? ¿Cuál es la velocidad óptima de ejecución para entrar o salir de una posición? ¿Cuál es el régimen de mercado actual? ¿Cuál es la probabilidad de un evento que tenga un impacto en el portafolio? Y todos, para cada una de estas preguntas hay una serie de herramientas de machine learning que son, de nuevo, templates o, si lo queremos así, modelos, pero que es la data al final del día la que va a determinar en qué medida y de qué forma es útil o no ese modelo. Vamos ahora a ver un ejemplo. Cabe decir que no soy un asesor financiero. Esto no debe interpretarse como ningún tipo de recomendación o modelo o ejemplo más allá del ámbito educativo, académico y es meramente ilustrativo. Esto es lo que hacemos en Sendai Finance para nuestros clientes. Creamos un investment process con disciplina sistemática que busca la administración y el control del riesgo, maximizar el retorno ajustado al riesgo desde la estructura de activos, la diversificación, el rebalanceo de los portafolios y el análisis del desempeño como un investment process continuo. Ahora vamos a ver y vamos a compartir con ustedes parte de nuestra receta secreta del paso número uno al paso número cinco desde la selección del universo óptimo al clustering que es agrupar por afinidad la selección de los mejores equities dentro de cada uno de esos clústeres la construcción misma del portafolio y el rebalanceo y reestructura en el tiempo del portafolio. Vamos a ver cada uno de estos pasos con mayor detenimiento. Podemos ver, por ejemplo, aquí que se pueden tomar las empresas de Estados Unidos, Europa y Asia que cotizan en el SIC y hacer un primer filtro por calidad fundamental de tal modo que solo se incluirán en el pipeline y por ende quedan fuera todas las que no cumplan esta condición, empresas por un lado que tengan mediana y alta bursatilidad, empresas que estén generando flujo, empresas que a su vez tengan un upside superior al 15% en el segundo top analyst y ahorita vamos a ver a detalle qué quiere decir eso y también se le puede poner un filtro de afinidad como puede ser criterios basados en ESG. ESG, como sabemos, es Environmental, Social and Governance. Dicho de otro modo, son empresas que están alineadas con los objetivos de responsabilidad social, responsabilidad con el bien ambiente y mejores prácticas de gobierno corporativo. ¿Cómo se asigna, por ejemplo, en este modelo un score de calidad fundamental? Bueno, tomamos 40 indicadores que se agrupan en 8 grandes categorías que a su vez se agrupan en 3 grandes familias, crecimientos, valuación y finanzas. En crecimientos tenemos crecimiento histórico, crecimiento relativo, crecimiento estimado. En evaluación tenemos la evaluación histórica y proyectada, la evaluación relativa, el desempeño mismo del precio. En finanzas tenemos las razones financieras y las razones financieras relativas. Estas categorías que están en verde tienen una mayor ponderación en el score y estos son los 40 indicadores fundamentales más 8 adicionales que se utilizan. Desde Évita de 12 meses hasta deuda neta entre Évita, precio entre ventas versus benchmark, deuda neta entre Évita versus benchmark, por ejemplo. Todo esto es parametrizable y si un asset manager o una organización tiene diferentes filtros de calidad fundamental, todo este pipeline es modular, parametrizable y se puede ajustar a la filosofía e investment process de cada uno de los asset managers con los que trabajamos. Esto es para transmitirles cómo se le asigna un score de calidad fundamental. Aquí Warren Buffett estaría muy de acuerdo en decir, oye, solo me interesan empresas que están creciendo o que tienen un alto potencial de crecimiento, pero que no estén sobrevaluadas o dicho de otro modo podrían estar infravaloradas y por supuesto que ese crecimiento no esté sostenido sobre un problema de deuda. Dicho de otro modo, que tengan finanzas sanas, que no estén sobrevaluadas por el mercado y que estén creciendo de una forma sustentable. Se les da un puntaje y a partir del 80 puntos pasan al siguiente al siguiente parte del investment process. Todas las que no cumplen con esa no pasan al siguiente simplemente porque para tener un buen resultado se tienen que escoger empresas con fundamentales sólidos. adicional a este módulo de fundamentales trabaja en orquestadamente este módulo de Upside. Le damos seguimiento a más de 15,200 expertos tanto de Wall Street como de medios reconocidos, blogs, publicaciones con ya muchos años de prestigio y de estos 15,201 expertos tomamos el histórico de sus recomendaciones de 10 años en el pasado en promedio y les llevamos la cuenta dicho de otro modo cada vez que un analista hace una recomendación de compra de mantener o de venta lo apuntamos y 10 años en el pasado vemos efectivamente cuál si se hubiera seguido al pie de la letra su recomendación cuál hubiese sido ese performance y con base en esto sólo tomamos en cuenta los top 100 analistas esta es una lista donde sólo porque uno lleva muchos años siendo o estando en el top 100 no quiere decir que al día de hoy uno tenga asegurado su lugar dicho de otro modo es una lista dinámica que continuamente se va modificando del mismo modo alguien que estaba en el lugar 200 puede con un buen performance a través de los trimestres llegar a estar dentro del top 100 pero dicho de otro modo tomamos sólo lo mejor de los mejores analistas y tomamos en cuenta tanto el upside como el hit ratio promediado dicho de otro modo no sólo tomamos en cuenta las recomendaciones que fueron exitosas sino también hacemos y las las analizamos con las recomendaciones que no fueron exitosas de tal modo que nos quedamos de nuevo sólo con este top 100 y son estos equities que tengan por lo menos cuatro analistas dentro del top 100 las que tomamos en cuenta este upside es en combinación teniendo buenos fundamentales empresas sólidas que no estén sobrevaluadas con buen crecimiento más este reconocimiento por parte de los analistas que entonces podemos empezar a conformar un primer universo todo esto apenas era el primer módulo que es la selección del universo sobre el cual se va a optimizar ¿cuál es el siguiente paso? bueno lo que hacemos es quitarle las etiquetas de lo que son los sectores tradicionales industrias tradicionales entendido esto como el MSCI GICS básicamente son los sectores que todos conocemos las industrias por ejemplo automotriz y utilizamos métodos de clustering para encontrar y agruparlos más bien por afinidad cómo se han comportado a lo largo del tiempo cómo ha sido su correlación tanto en precio como volatilidad y otras métricas de performance de tal modo que no es sorpresa por ejemplo que Apple esté en el mismo clúster que Facebook pero quizá a algunos les sorprenda que United Health esté en ese mismo sector virtual ¿por qué sectores virtuales? porque efectivamente del mismo modo en que un asset manager puede buscar una diversificación estructural teniendo predilección por ciertos sectores por ciertas geografías cuando vemos realmente cuál ha sido el performance y el comportamiento ante distintos entornos de mercado nos damos cuenta que quizá no estamos tan diversificados como pensaríamos sólo por tener una diversificación con sectores tradicionales y es a partir de una diversificación llamémoslo así en nuestra opinión óptima donde podemos ver cómo pues efectivamente si nosotros creyéramos que Facebook que está en un cierto sector Expedia que está en otro United Health que está en otro y Amazon que está en otro pues realmente están en el mismo sector y si queremos realmente una diversificación sectorial estructural entonces deberíamos de observar acciones que estén en otros sectores Dicho de otro modo si tomáramos al azar un equity una empresa de cada uno de estos sectores virtuales ya tendríamos un portafolio bastante bien diversificado por supuesto no se queda ahí el investment process y continuamos Aquí me voy a permitir utilizar un símil futbolístico donde no sólo por agarrar los mejores jugadores o los mejores goleadores de cada equipo vas a tener una buena selección del mismo modo no por elegir los mejores stocks de cada sector ya sea tradicional o virtual vas a tener un buen portafolio sino se tiene que observar cómo se genera una dinámica de portafolio no de conjunto de stocks que están en una canasta simplemente Dicho de otro modo cómo la combinación de estos stickers en particular maximiza el potencial de retornos ajustado al riesgo de todo el portafolio Dicho de otro modo cómo las limitantes y potenciales de cada uno de estos equities complementan las limitantes debilidades llamémosle así y potenciales de los otros equities Dicho de otro modo cómo generan una dinámica de portafolio utilizando el mismo símil futbolístico cómo generan una dinámica de equipo donde no necesariamente es el mejor stock individual de cada sector virtual el que debe entrar al portafolio sino el que funciona en conjunto con todos los demás para generar el mejor portafolio y es con esta visión que se eligen estas mejores acciones con esta visión de portafolio en el módulo número 3 que es el ranking a partir de esto podemos ver y está demostrado como no necesariamente la teoría del portafolio moderno y Markowitz aunque una pieza de belleza matemática inigualable y por algo le dieron el premio Nobel es la mejor forma de construir los pesos del portafolio dicho de otro modo qué porcentaje preciso se le va a dar a cada a cada componente del portafolio bueno esta parte de construcción utiliza métodos de nuevo de clustering y de jerarquización donde se encuentran afinidades internas en las dinámicas y en las matrices de los activos del portafolio y es con esta visión donde aquí podemos ver un portafolio conformado por 29 equities y aquí podemos ver cómo para lograr una verdadera diversificación de nuevo se buscan las jerarquías se buscan las relaciones para entonces asignar pesos bien distribuidos dentro de esas jerarquías aquí podemos ver cómo se ve mucho más claramente esto a lo largo del tiempo y aquí puede haber varios criterios de rebalanceo reitero este investment pipeline es parametrizable y se ajusta al investment process de cada asset manager y aquí lo que podemos ver es que es un rebalanceo mensual como si el comité de inversión se reuniera alrededor alrededor de una fecha precisa todos los meses para hacer ajustes o no del portafolio y aquí podemos ver cómo van modificándose los pesos de forma dinámica cabe decir que si uno hace un análisis de ah qué interesante le gustó BABA a este investment process no es que de nuevo no es que BABA haya tenido en sí misma algo que valiera la pena subir o bajar los pesos de ese activo sino que es como son la combinación de los pesos precisos lo que generan un portafolio optimizado por ejemplo por sharp ratio entendido esto como medida de retorno ajustado al riesgo este rebalanceo también puede darse por el mismo comportamiento de los activos del portafolio así como por eventos exógenos relevantes en el mercado como acabamos de ver este T-bills con la curva podemos también ver se desplomó el SPY se disparó el BIX salió un reporte macroeconómico que sorprendió por su contenido y modificó las hipótesis del investment process dicho otro modo es dinámico y se adapta y se ajusta al contexto y dinámica tanto externa del portafolio como también del performance mismo del portafolio se mueve en un tiempo cronológico como en este caso una vez al mes como también se puede mover en un tiempo basado de eventos relevantes en resumen este es cómo trabajamos del paso número del 1 al 5 aquí podemos ver lo primero que hacemos siempre es backtestear con rigor científico los modelos nunca ven un periodo de tiempo en el que serán probados se hace un embargo se entrenan en un ejemplo por ejemplo 10 años en el pasado o en un periodo de tiempo representativo y luego se les deja que operen sin intervención si con supervisión siempre para ver cuál sería ese performance pero por supuesto estos son de carácter ilustrativo de carácter informativo no deben de tomarse esto como una invitación a inversión y por supuesto rendimientos pasados de todos modos no garantizan rendimientos futuros como todos sabemos y habría quienes digan bueno pues está muy bien tengan un backtest muy bonito pero siempre puede ser propenso al overfitting es por eso que por supuesto el siguiente paso dentro de el proceso ya es paper trading y luego live trading aquí tenemos una versión anterior de este investment process que les mostré del 1 al 5 esto ocurrió del 2 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 con dinero real en vivo a lo largo del 2019 y podemos ver como el retorno fue en ese periodo de 35.99 un sharp ratio de 2.3 un maximum drawdown de 8.95 y 7.34% arriba del SPY y 11.15 arriba del ACW y lanzamos una nueva versión de nuevo esto no es una no es una fórmula mágica no es un algoritmo sino es toda una serie de módulos que cada uno a su vez contiene una diversidad de algoritmos que cada uno funciona de forma orquestada para optimizar este investment pipeline podemos ver aquí retorno en vivo de acumulados del 54.58% esto era al 11 de febrero al día de hoy está en aproximadamente 57% y podemos ver aquí el performance de esta estrategia en vivo versus el SPY de 27.90% y esto es el resultado al final toda esta investment process tiene como objetivo maximizar los retornos ajustados siempre al riesgo y es por eso que continuamente se busca mejorar y optimizar cada uno de sus módulos y la suma de esas optimizaciones logran este tipo de resultados vamos a concluir aquí brevemente para dar pie a preguntas y respuestas con un ejemplo muy concreto de cómo se utiliza o se puede utilizar la data alternativa para este caso estamos viendo la cadena de suministro desde la producción manufactura y consumo del petróleo podemos ver aquí una pieza clave que son las refinerías y cómo utilizando imágenes satelitales de alta resolución se puede contar en tiempos de visita de más o menos 20 minutos a una hora exactamente el número de personas densidad de esas personas y movimientos así como construcciones y el grado de avance que tienen estas construcciones se monitorean de nuevo personas vehículos de utilización del territorio y aquí mismo podemos ver también ya este es normalizado el foot traffic el mismo modo en que esto podría utilizarse por ejemplo para contar los autos en los centros comerciales aquí se está utilizando para ver aquí podemos ver como un pico muy claro en el conteo de vehículos alrededor de diciembre del 2018 y entonces uno puede hacer un zoom y luego contar los por ejemplo barcos que están entrando y saliendo de esta refinería en un puerto y también ver cómo eso se compara históricamente y aquí podemos ver de nuevo otro pico que puede ser una variable altamente predictiva aquí podemos ver un ejemplo cómo efectivamente estos movimientos fueron detectados desde el 3 de noviembre aunque fue hasta días o semanas después que efectivamente se reportó este incremento en la producción en las noticias otra forma que se podría complementar estas imágenes satelitales es con el conteo de la capacidad de almacenamiento de los de la capacidad productiva y de almacenamiento y para esto se pueden utilizar métodos como el ver qué tan largas son las sombras proyectadas por los barcos y con eso poder derivar qué tan cargados qué tan llenos están estos barcos o qué tan vacíos están vamos a ver brevemente un video y luego pasaremos a las preguntas y respuestas hoy los supply chains look like un patchwork de los y los clientes con tantos muchos factores para tomar cuenta no es fácil tener confianza en tu propósito o insight de los de tus competidores y cuando una disrupción ocurre ¿cómo lo que hay que hacer después? este es un ejemplo de cómo se puede utilizar imágenes satelitales y machine learning para adelantarse a la noticia y tener este sensor de primera mano y poder tener una variable predictiva un feature que puede complementar de nuevo toda la otra serie de familias que vimos data macroeconómica data de mercado data alternativa adicional y es esta combinación que solo permite el big data y los modelos de machine learning que nos puede entonces dar una ventaja sustentable en el tiempo en este momento pasaremos para ser respetuosos con el tiempo de todos a las preguntas y respuestas no sé si alguien tuvo bien de apuntar alguna en el chat vamos a ver unadel